A ver si tienen argumentos, a ver si con algo pueden hacerle cosquillitas a mi postulado. Que no, que te va a lo leer. Y a darle un video de respuesta, a un video de refutación a mi video. Pero para qué quieres que te refutes, te voy a destrozar. Nadie le ha hecho un video de respuesta. Te vas a enterar, eh. Hazlo, analiza el video. Haz lo que vea la... Madre, ¿qué te... No pongas mierda. Astrofriki. Sí, lo habéis adivinado. Hoy toca refutación. Otro video largo y soporífero con montones de argumentos. No, esta tontería va a quedar refutada en 5 minutos, así que... Por el cronómetro. Lo primero, la presentación. Este es Moisés Álvarez, ingeniero civil por la Universidad Tecnológica de La Habana y Terraplanista de tipo Aleluyo. Sí, de los de... No es plana porque lo dice la Biblia. Que ya ha grito, taca hacia la puerta. Ese re que me suelo... Recientemente, Moisés ha querido unirse al circo de las estrellas del terraplanismo con sus demostraciones científicas de que la Tierra es plana, utilizando su título de ingeniero como falacia de autoridad. Moisés nos cuenta sus delirios pseudocientíficos en su canal de YouTube, El Péndulo de Moisés. Recientemente ha publicado una serie de vídeos que demuestran que la Tierra es plana, utilizando simple trigonometría aplicada a una vista muy particular desde Hawái. A continuación les presento un método simple, pero sumamente eficaz, para determinar el nivel de los ojos en cualquier panorama que sea semejante al del jalea cala. El punto de observación debe ser un pico alto para obtener visuales de largo alcance. Luego, debemos contar con un pico cercano, que sea ligeramente más pequeño que el punto de observación. Y por último, otro pico distante en segundo plano, que será más alto que el punto de observación. Según Moisés, midiendo desde lo alto de la montaña Aleacala, mirando hacia el volcán Mauna Kea y usando el Magnetic Peak como referencia, se puede hallar la altura de los ojos en cualquier foto y así determinar si la Tierra es plana o esférica. Entre el nivel de los ojos y el pico cercano, se forma el ángulo delta 1. El delta 1 de la Tierra plana y el delta 1 de la Tierra en globo son iguales. Y esta es la fortaleza del método, porque sin importar cuál de los dos modelos sea el verdadero, el nivel de los ojos siempre va a estar delta 1 por encima del pico cercano. Sabiendo esto, solo hay que chequear qué sucede con el pico lejano en un panorama real, si se mantiene por encima o si cae. En el plano tenemos un delta 2 positivo por encima del nivel de los ojos, pero en la esfera delta 2 es 0. Ambos delta 1 son iguales y lo que cambia es lo que vemos al fondo. En la Tierra plana tenemos delta 2 hasta la cima de la montaña lejana, pero en la Tierra globo no existe delta 2, porque la montaña lejana cayó debido a la curvatura. Según el plastalado de Moy, una relación trigonométrica entre la altura de Aleacala y el Magnetic Peak da como resultado una altura de los ojos que demuestra el modelo de la Tierra plana. Bueno, procedamos a refutar esta idiotez. No hay como ganarnos, loco, loco, que patético, loco, mijo, bajate esa nube, loco, bajate esa nube, ustedes no tienen, no tienen como hacerlo, mijo, tienes que poner el nivel de los ojos según la previsión del globo, altura en Mauna Kea, rasante con el pico Mauna Kea, rasante con su cumbra ahí arriba, por ahí arriba, ¿entiendes? ¿Cómo, cómo es eso, repite? Cuando tú coges un teodolito, y tú apuntas a Mauna Kea desde Aleacala, ¿qué tiene que pasarse según el globo? ¿Con un teodolito, dices? ¿Ese aparatito que mide ángulos? ¿Justamente lo que tú no has usado para tus mediciones? Porque da la casualidad de que nosotros sí lo hemos hecho. Rob Raskowski es un astrónomo hawaiano de primer nivel, tanto que es uno de los 13 astrónomos de todo el planeta galardonado con el Master Observer Gold Level. Y este portento se ha tomado la molestia de ir allí a hacer fotos con un teodolito para refutar esta gilipollez. Muy, decías que si la altura de los ojos coincidía con la altura del Mauna Kea, la tierra es esférica, ¿verdad? Que el Mauna Kea, que tiene 4.200 metros, o sea, mil metros más que el Aleacala, se vea en la línea del nivel de los ojos, o sea, que su pico esté, su cumbre esté coincidente con el nivel de los ojos. ¡Disfrutad! Ah, ¿qué queréis más? Bueno, pues voy a explicaros dónde la cagó, porque seamos justos. El plantamiento de Moisés en este caso es correcto. Podemos determinar la altura de los ojos usando ese plantamiento en teoría. Pero claro, en teoría funciona hasta el comunismo. ¡Las fuentes! Según nos explica Moisés en su vídeo, sus fuentes son el USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, y el SRTM-3. Verás, hay una cosa que es extremadamente irónica con los terraplanistas, y es que niegan la existencia del espacio y los satélites, pero todo lo basan en medidas obtenidas con satélites. Sí, el USGS lleva haciendo mediciones de cotas por satélite desde los años 60, más concretamente desde el año 66, cuando se lanzó el satélite Pagios en un esfuerzo internacional para obtener alturas exactas desde varios puntos de todos los continentes. Y el caso del SRTM-3 es aún mejor, porque las siglas corresponden, como bien dice Moisés en su vídeo, a Shuttle Radar Topography Mission, es decir, misión topográfica por radar del transbordador espacial. Hola, ¿cómo estás? Es decir, en febrero del 2000, el transbordador espacial Endeavor, equipado con un radar gigantesco, se pasó 11 días dando vueltas alrededor del mundo y creando un mapa global de relieve del terreno. Gracias Moisés, gracias por conocer en tus propias fuentes que el programa espacial existe. Nada mejor que un terraplanista para desmentir el terraplanismo. El segundo problema con las fuentes de Moisés es la demostración empírica de que tener una carrera universitaria no implica que estés capacitado para el trabajo. Pero para entenderlo tenemos que hablar de un concepto que, como ingeniero, Moisés debería haber verificado, y son los márgenes de error. En ingeniería se sabe que cualquier medida implica un margen de error que dependerá de diversos factores, y es algo que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar cualquier estructura. Pero gracias a nuestro viejo amigo, el sesgo cognitivo, Moisés ha ignorado la enseñanza más básica de su formación. El error de ambas bases de datos es más que conocido. En el caso del USGS hay un margen de error de entre 3 y 5 metros en las medidas originales en función de la estación medida, 5 en el caso de Hawái. Pero el Magnetic Peak jamás fue medido por el USGS. Su medida viene directamente del SRTM, una hazaña impresionante, pero que tiene varios problemas y uno de ellos es la falta de precisión. Cubrir casi todo el globo desde 233 kilómetros de altura implica problemas de resolución importantes, y al igual que se hace en astrofotografía, la solución consiste en pasar varias veces, comparar los datos y eliminar todo lo que se considere ruido. Esto permitió crear tres bases de datos diferentes. SRTM-1 con una resolución de 1 segundo de arco, pero que hasta hace poco solo era accesible por el gobierno estadounidense y que a día de hoy no se ha implementado debido a que no ha sido corregida ni trabajada. SRTM-30 con una precisión de 30 segundos de arco, disponible a nivel mundial. Y finalmente SRTM-3 con una precisión de 3 segundos de arco y que es la base de datos utilizada por Google Maps y cualquier generador de panoramas o de cotas. Y aquí es donde encontramos el gran problema del postulado de Moisés, porque el error en altura de esta base de datos es de más menos 16 metros. ¿Qué es lo que ponía en el vídeo? ¿Base de datos... precisa? Para el cálculo que Moisés quiere realizar necesitaría una medida directa con Teodolito del Magnetic Peak, cosa que nosotros sí tenemos, y nos da una altura de 3049,5 metros con un margen de error de unos 50 centímetros. Moisés, si quieres la foto para hacer esa medición, solo tienes que pedírsela a Cristian Ábalos y aceptar sus condiciones. Buena suerte. Y hay un tercer problema con las fuentes de Moisés. Entonces, veréis, para desmentir correctamente esta estupidez, hemos llevado a un experto que nos ha facilitado todos los datos relativos a la observación, modelo del aparato, altura de la cámara, posición exacta, coordenadas GPS… En fin, datos que son extremadamente importantes para determinar, con un mínimo margen de error, los cálculos realizados. Pero… ¿Sabes de dónde salen las fotos de Moisés? De una búsqueda en Google Imágenes. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Es decir, que uno de los datos exactos de Moisés tiene un margen de error de más o menos 16 metros, y el otro más o menos 5 metros, con un metro extra en función de la altura del fotógrafo y de donde colocó la cámara. Así que el margen de error de la medida de 0,83 grados de Moisés… finalmente abarca más de 7 grados. Y cuando tu margen de error es 8 veces más grande que tu medida… Mmm… quizás deberías replantearte tu método. ¿Pasamos al siguiente punto? ALTURA DEL HORIZONTE A ver, teniendo en cuenta que todo el postulado de Moisés se basaba en la premisa de que el horizonte está a la altura de los ojos, ya sabemos por dónde va a ir esto, así que os lo ahorro. En su lugar, voy a poneros dos extractos del vídeo, a ver si lo veis. ¿Lo has visto? Espera, te lo pongo más fácil… Bueno, pues ya sabemos cuál es el péndulo de Moisés. Son sus huevos gordos porque mira que hay que ser huevón para querer vendernos esta completa gilipollez y ni siquiera verificar que no se contradice a sí mismo en el punto central de su argumento. ¿Cómo puedes tener los huevos de sacarnos medidas con milésima de grado por un lado y cagarla de esta manera por el otro? Y por si lo que habéis visto hasta ahora no os resulta lo suficientemente estúpido, sabed que Moisés dice que el firmamento es un holograma, la luna y el sol son holográficos y por eso salen por debajo del horizonte. ¿Podría Moisés llegar a pensar que puede que su horizonte esté mal colocado? Nooo, es que Matrix tiene un fallo. Resulta que un observador de la tierra pelota solo puede ver salir a la luna por detrás o por encima del horizonte celeste. Eso significa que si vamos a una montaña y colocamos una cámara fija, deberíamos ver a la luna saliendo por detrás del horizonte celeste. También podríamos verla salir por encima del horizonte celeste, incluso por encima del horizonte astronómico. Pero nunca, 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 deberíamos verla salir por delante del horizonte celeste. Porque en este caso, la luna no estaría saliendo por detrás de la curvatura, sino desde dentro de la curvatura y esto resultaría de completo la supuesta forma férdida de la tierra. Pero espera, ¿creéis que esta es la única cagada de Moisés? ¡Por supuesto que no! ¡Hagamos un repaso de sus mayores cagadas! Pero Moisés no solo es idiota, también es un mentiroso, y os lo voy a demostrar al final de este vídeo, así que quédate porque el final… cremita. Así que vamos a submergirnos en Telegram para visitar un sitio muy especial. Bienvenidos al Museo de las Atrocidades Terraplanistas, el lugar donde metemos todas las cagadas de los terraplanistas, ya sea en Telegram o en cualquier otra red. Pero no vamos a entrar a visitar este museo porque, veréis, Moisés es tan prolijo en sus estupideces que ha necesitado su propio museo. Así que mejor visitemos el Museo de las Atrocidades Terraplanistas de Moisés. Veréis, una de las cosas que Moisés detesta por encima de todo, es la fuerza de Coriolis. La detesta, la odia. Ha intentado desmentirla tantas veces que ya hemos perdido la cuenta, y de hecho vamos a volver a Coriolis, otra vez dentro de esta pequeña lista. Pero para haceros cortos, básicamente soltó todo este pedazo de texto lleno de fórmulas de todo tipo, hablando de cómo la fuerza de Coriolis, nananina, nananá… Y después de todo este trozo, nos damos cuenta de un detalle. Moisés, ingeniero, ha confundido radianes con granos, así que todo su cálculo se va a la mierda. Bueno, sí, entre otras cosas, se considera un semidios. Otra de las grandes cagadas de Moisés fue esta. Esa es una isla, un islote que se llama Isla Lobos, que tiene 44 metros de altura. Según Moisés, la Isla Lobos tiene 13 metros de altura. De hecho, Cristianábalos tuvo que ir en persona, desplazarse a esta isla, para hacer fotos directamente en el sitio, para poder tomar medidas. ¿Y sabéis cuál fue el gran error de Moisés? ¿Dónde estaba el error de cálculo que lo llevó a pensar que Isla tenía 14 metros? Exactamente en el mismo sitio que en este postulado de ahora. Confió en Google Maps. Es decir, base de datos es RTM3, que ya hemos visto que una de las últimas grandes cagadas de Moisés fue precisamente relacionada con Coriolis. Según la teoría de Moisés, un tanque situado encima de una plataforma giratoria que gira a poco menos de 3 vueltas por minuto, jamás sería capaz de llegar al centro de la plataforma porque las horribles fuerzas de Coriolis lo desplazaría. ¿Qué había ignorado Moisés esta vez? El rozamiento. Sí, imaginad el rozamiento que un cuñetero tanque Abrams de 40 toneladas imprime contra el suelo. Imaginadlo. Bueno, pues Moisés eso lo ignoro. Y, básicamente, me tiré 8 horas discutiendo sobre esto con él. 8 horas. De hecho, le tuve que hacer hasta vídeos. Vamos a ver Moisés si lo entiendes, ¿vale? Supongamos que esto es el tanque y está moviéndose en línea recta hacia allí, ¿vale? Hacia el centro de la plataforma. Si el tanque está moviéndose hacia el centro de la plataforma y yo aplico una fuerza lateral que sería la fuerza de Coriolis o que sería la aceleración tangencial, yo tengo que efecto en una fuerza que supere la capacidad de esta mierda a clavarse al puto suelo. Así que tengo que empujar lo bastante fuerte para desplazarlo. Y si no lo desplazo, no hay cambio de dirección. Sobre la plataforma. Y esta ya fue... Esta ya fue épica. Moisés nos publica esta maravilla que tenéis aquí, según la cual la escotilla de la nave Apolo, de la cápsula Apolo, era recta mientras que la cápsula era curva, lo cual demostraba que todo era un montaje. Huelga decir que Moisés no ha inventado el agua caliente. La imagen la sacó de un post de un americano. Y nuevamente pasó un buen rato intentando explicarle, incluso tuve que hacerle una réplica de la cápsula con un cartón, para intentar explicarle que todo era una cuestión de perspectiva. Simple y llana perspectiva, sin más. Pero Moisés no quería entenderlo. Se llegó a tal punto que hubo que hacer una modelización en Google SketchUp para mostrarle exactamente lo que estaba ocurriendo. Incapaz de ver objetos en tres dimensiones. ¡Ingeniero! De hecho, es que hasta otros magufazos, como iGoth, al que ya tuvisteis en el canal en un directo, lo pone a parir. Es decir, un tío que piensa que la tierra es conca y que vivimos en la parte interior de un huevo, piensa que Moisés es imbécil. Ese es el nivel. Ah, por cierto, escuchad. ¿Escucháis esta música? Esta está sonando ahora. ¿Sabes de dónde sale? Es un tepe quien la ha hecho por encargo. Y no se la ha hecho precisamente sabiendo que era para un vídeo desmontando a Moisés. Ese es el aprecio que los tepes tiren a Moisés. Pero la verdadera razón por la que Moisés hace toda esta mierda es por famita. Moisés quiere ser un tepecito famoso como sus ídolos y ganarse la vida estafando a gente en YouTube. Así que su interés es salir en el canal Nur para Todos, conocido canal de Irul Anduchi, principal estafador terraplanista... Perdón, divulgador terraplanista. Y de hecho se le ha escapado el detalle en varias ocasiones, así que no me extrañaría ver este vídeo desfilando por el canal de Irul, ya que estamos, mientras lo comenta con Moisés. Pero mira por donde yo también quiero salir en Nur para Todos, así que me pregunto... Si Irul tendrá ganas de que yo vaya también a su canal. Supongo que a mí no me invitarás, ¿verdad Landuchi? A él sí lo invitarás, a mí no creo que te atrevas. Y esto nos lleva al gran y último mega cagazo de Moisés, como bien os he prometido antes. Veréis, desde que anunciamos que vamos a hacer este vídeo, hasta que lo hemos hecho, han pasado más de tres meses. Tres meses en los que hemos dejado a Moisés cocerse en su salsa poco a poco. Porque él sabía perfectamente el pequeño grupito selecto que nos habíamos reunido para desmontar su postulado. Moisés sabía que había alguien en Hawái que iba a hacer fotos para nosotros. Así que simplemente tenemos que esperar a que Moisés cometiese una enorme cagada. Y lo ha hecho. En el siguiente extracto de vídeo vais a ver a Moisés haciendo una afirmación muy interesante. Porque les cuento que así pasó con el fotógrafo profesional Rob Rakowski. Este señor que trabaja para las instalaciones de Hawái, que cuenta con un amplio currículo y que ha sido premiado como observador máster nivel oro, dijo que iba a refutar mi postulado con todo un despliegue de cámaras e instrumentos de nivelación en la cima del jalea cala, guiándose por una lista de tareas que yo mismo labore para facilitarle el trabajo en su intento de refutación. Como pueden ver, Rob se comprometió a grabar un vídeo de todo el proceso de la observación, porque obviamente la lectura instrumental se puede adulterar para falsificar el globo. Los meses pasaron y Rob nunca apareció con los resultados de una observación que no tarda ni 15 minutos en hacerse. Lo que pasa es que Rob ya sabe que el problema no se resuelve cambiando un número por aquí, otro por allá. Porque cuando se altera un valor, el resto de los números del globo también se mueven y no para coincidir con la realidad observable. Moisés se le olvida que yo también tengo acceso a esta checklist. Todos tuvimos acceso, porque a Moisés se le propuso formar parte del grupo que iba a hacer las fotos. Se le propuso a Moï formar parte y ver las fotos de primera mano como las íbamos a ver nosotros cuando llegase. Se le proporcionó de manera honesta la posibilidad de formar parte de este grupo y ver las fotos al mismo tiempo de todos los demás. ¿Qué hizo Moï? Huyó. Escuchad este audio. No, mira, no. Si quieres ponme en calidad de observador, no de participante de observador. Y si no te conviene, pues ya, pues no sé, o me sacan del grupo o siguen hablando por otro lado, que yo no me entere lo que van a hacer. El tema es que Moï vio lo que iba a ocurrir. Moï vio que íbamos a hacer la foto, que iba a demostrar que la tierra es esférica y todo su postulado se iría a tomar por saco. Así que prefirió escabullirse. ¿Y ahora qué es lo que hace? Ahora se dedica a llorar por todas partes diciendo que vamos a manipular las mediciones. O sea, él no ha visto siquiera las mediciones. Bueno, en este momento del vídeo creo que sí que las ha visto, pero él dice que van a estar manipuladas. A Moï se le olvida que nosotros somos honestos y publicamos la foto tal cual. Y si alguien quiere tener la foto que vaya y se la pide a Christian Avalos, tendrá la foto original y podrá verificar por cualquier medio que quiera que la foto es verdadera. Así que Moï se inventa una historia extraña en su vídeo, siguiente al que estábamos analizando, en el que, bueno, da a entender que él estaba en comunicación con Rob Wachowski. No, para nada. Es Christian Avalos quien consiguió el contacto de Rob y quien ha estado enviándose emails con él desde entonces. Moïse no sabe ni siquiera quién es este tipo, simplemente encontró la foto en internet. Pero es que ya sabíamos que esto iba a ocurrir. Porque conocemos a Moïse, sabemos cómo piensa y es un maldito cabrón deshonesto. Así que iba a aprovechar cualquier oportunidad para intentar desmentir, desviar la atención de lo que estábamos haciendo nosotros. Y por eso es por lo que se le dio acceso a esos emails, por eso se le enseñaron, si no los hubiéramos puesto en el grupo privado que queríamos para esto. Pero no, los pusimos en abierto, para que Moï los viera. Y mira tú por dónde, ha picado. Porque a Moï no le interesaba que se hiciera la foto tal y como se ha hecho, es decir, medida. Moï le interesa coger fotos random de internet y aplicarle el cálculo que él le salga de los cojones, olvidándose absolutamente de los márgenes de error como ya hemos visto, y sacar un postulado que no se sostiene. En fin, creo que ya hemos hablado bastante de este individuo y espero no tener que hablar nunca más de él. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, levantad la vista al cielo y sed astrofrikis. ¡A más ver!